La reforma educativa va a caer, Moreno utilizó su mayoría en el Pleno de la Cámara de Diputados para aprobar el exhorto a la Secretaría de Educación Pública, septiembre, para frenar la evaluación docente de manera inmediata. El acuerdo fue aprobado para abordarse con urgente y obvia resolución. Durante el debate algunos legisladores se manifestaron en contra del documento que también se dirige a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, INEE, y a las autoridades educativas de todas las entidades federativas. Cuando diputados del PRI y el PAN votaron en contra de aprobar el punto de acuerdo, fueron abucheados por diputados de la coalición Juntos Haremos Historia, que integran Morena, el PT y Encuentro Social. El documento fue presentado ante el Pleno por el diputado de Moreno, Irán Santiago Manuel, quien tomó la tribuna acompañado de otros legisladores de la alianza partidista.